Señor eterno, te pedimos, Señor, que puedas bendecir nuestras vidas, darnos inteligencia, sabiduría, guiarnos, Señor amado, a toda verdad, a toda justicia. Yo te pido por estos jóvenes, por sus familias, Señor amado, por sus vidas, que puedan acercarse cada día a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chicos, empezamos. Me esperan un momento los que les voy a enviar el link, ¿sí? Ya se los envío, me esperan un ratito, para que puedan dar la evaluación. Ok, chicos, hagamos rápidamente un repaso de la descripción del emprendimiento. Pero algo que no nos podemos olvidar, que yo siempre les hago referencia, es nuestro lema. Ya deberían aprendérselo. Tal vez en una lección, yo se los voy a tomar. Bienvenidos, el mundo tiene que conocer tu emprendimiento. No se olvide de ese lema, que luego le voy a hacer que me lo escriba. Objetivo de la unidad, seguimos aún con la descripción del emprendimiento. Analizar las necesidades de la población, recolectar información basada en nuestra, e indagar sobre los datos relacionados con el emprendimiento, utilizando herramientas estadísticas. Destreza que desarrollaremos, es la misma porque es la continuación de la descripción del emprendimiento, exponer de forma sintética y sencilla, el bien o servicio seleccionado. Es decir, la idea del emprendimiento. Sus características principales de tal manera, de tal manera que en un laxo muy corto, se genere impacto entre quienes lo escuchen. Recuerde que primero vamos a dar propaganda de nuestro emprendimiento, y luego lo vamos a llevar al mercado. Recordemos rápidamente cada uno de los puntos en la descripción de nuestros emprendimientos. 1. Planteamiento de un problema. 2. Actividad y tipo de emprendimiento. 3. Objetivo general del emprendimiento. 4. Beneficiales del emprendimiento. 5. Necesidades que satisfacen. Y 6. El objetivo del emprendimiento. Y ya habíamos visto el problema, recuerde, que en nuestro emprendimiento va a solucionar problemas. Así que para tener un emprendimiento, tiene que haber necesidades que satisfacen, y estos son los problemas, y los emprendedores, que somos nosotros, vamos a solucionar este tema. Luego teníamos la descripción de nuestro emprendimiento. Número uno. Es decir, qué, cómo, cuándo, para qué, y para quién va dirigido. La descripción del producto en sí, qué características va a tener. Luego teníamos las razones, que justificamos la creación. Lo hemos creado, cuál es el fin de crearlo. El objetivo que se pretende. Qué necesito, cuál es mi fin, al crear este producto, este emprendimiento, cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar. Es decir, es mi bien, mi bien propio. Luego teníamos el nombre de la empresa, que le vamos a poner a nuestro emprendimiento, un logotipo que lo represente, la imagen, el dibujo, el diseño, y yo le decía que hasta podíamos colocarle un eslogan. Que lo identifique de los demás. Teníamos los tipos de emprendimiento. Recuerden que teníamos antes comunitario y privado. Entre los comunitarios, el que se hace dentro de la comunidad, que no es en nuestro beneficio, sino en el bien común. Y luego los privados. Aquí yo les nombraba ese día algunos. Científico, ambiental. Más el ambiental es como comunitario. Deportivo, cultural. El cultural también tiene mucho que ver con la comunidad. Social. Tiene que ver con la comunidad, pero sí lo podemos hacer propio. Y cuando hablamos en el deportivo, también podría ser para la comunidad y propio, porque colocamos lo que hay habitualmente, que piscina, que complejo turístico, que cancha, etc. Y también teníamos un empresarial, ya como dentro de una empresa. Que productos químicos, que una empresa textil, etc. Recordemos rápidamente. ¿Qué bienes o servicios va a ofrecer mi emprendimiento? ¿Quiénes serán los principales clientes? ¿En qué zona geográfica debe ir mi emprendimiento? ¿Con qué recursos se realizarán estas actividades? ¿Cuáles serán las características de mis colaboradores? Recuerde que cuando usted empieza un emprendimiento, no puede contratar un personal, sino personas familiares, ¿verdad? O amigos que quieran colaborar y usted decirle que mientras ya empiece a desarrollarse su emprendimiento y comience, ¿verdad? A tener dinero financieramente, usted ya esté estable. Porque cuando usted empieza un emprendimiento, primero tiene que inyectar. No es que, uy, en dos días, tres días va a haber. Sino tiene que esperar un tiempo. Entonces, necesitamos colaboradores que tengan esa misma visión que tengo yo. Por eso en la mayoría son familiares. Ahora, yo les envié esta tarea y les dije que íbamos a trabajar aquí. Se las voy a explicar. Explica por qué es importante detallar el problema que un emprendimiento resolverá. Y esto lo voy a preguntar. ¿Me levantan la manito o yo empiezo a llamarlos? Si alguien quiere contestarla, tiene abierto el foro para poder contestar. Nuevamente formulo la pregunta. Explica, ¿por qué es importante detallar el problema que un emprendimiento resolverá? ¿Por qué es importante? Hay que detallarlo. ¿Por qué es importante detallarlo? Que nuestro emprendimiento va a resolver esa necesidad. Ok, Yabuno. ¿Tienes abierto el audio, hijo? Porque nosotros podemos salir de una necesidad si no tenemos una fuente de ingresos por un emprendimiento, nosotros podemos sustentarnos y salir de la necesidad que estemos. Muchas veces, como cuando pasa un accidente en el vecindario de nosotros, alguien tiene un accidente, ¿qué hacen? Hacen un bingo solidario. Recaudan fondos para cubrir los gastos médicos o medicinas que necesiten. Por eso, un emprendimiento muchas veces saca de las necesidades a muchas personas. Y en esta cuarentena, la mayoría de las personas se ha sustentado a bases de emprendimiento vendiendo mascarillas, alcohol, comida o entrega a domicilio o haciendo dulce en lo que sea porque saca de la necesidad a muchas personas. Ya, dime cuál era el problema que ese emprendedor resolvió. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que ese emprendedor resolvió? Ajá. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue el problema? Eh, eh, este, sustento económico. Este, ¿qué más? ¿Por qué se dio? Pero yo empecé como emprendedora vendiendo mascarillas porque ¿qué yo vi? Como emprendedora, ¿qué yo pude? Ah, ya, ok, 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 ok. Eso, eso, eso. Usted vio, usted vio el panorama, como quien dice, lo que más sale, o sea, cuando uno vende, cuando uno vende un producto, uno tiene que darse cuenta qué es lo que la gente más compra. Es decir, lo que la gente necesita. O qué es el producto del boom. Lo que la gente necesita. Lo que la gente necesita. Eso. Y hoy en día, en esta pandemia, la mayoría de las personas que comenzaron a vender mascarillas, alcohol, este, este, esos que son como pañuelos y también cubre la cabeza. Bueno, entonces, le dimos una solución. La seguridad. Iván, le dimos una solución a qué? A un problema. Le dimos una solución a un problema. Esa es la clave. Que le dimos la solución al problema. Muy bien, llegó uno. Excelente. Ahora, Coveña, ¿tienes abierto el audio, hija? Ok. Hola. Hola. Entonces, había un problema, ¿verdad? Aparte del cubrebocas y todo lo demás. Había otro problema en la pandemia, ya que estamos hablando de la pandemia. ¿Cuál fue el otro problema? ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos? ¿Dónde estábamos todos y todavía estamos? En otras patas. Eso. Y entonces, ¿qué necesitábamos? ¿Qué necesitábamos? Los cubrebocas. Ya, ¿qué más? Cuando no podíamos salir, ¿qué necesitábamos? Ingeniería antibacterial, alcohol, implementos. ¿Y cuando no podíamos salir? Alimentos. Alimentos. Eso. ¿Dónde? Escúchame, donde yo vivo, aquí donde yo vivo, en Yaguachi, ¿sabes lo que hicieron? Los que podían salir, ¿verdad? Los que se arriesgaron a salir en plena pandemia, ellos tenían moto y tenían bicicleta. ¿Qué crees tú que hicieron para solucionar el problema? Iban, escúchame, por las redes sociales, porque las redes sociales nunca dejaron de utilizarse, ellos empezaron a dar a conocerse y decían, un dólar puedo ir a comprarle y llevarle el producto a la puerta de su casa, en bicicleta, en moto, en trisimoto, es decir, que habían personas que iban a comprar por ti, eso hacían, imagínate, si ves lo que hace un emprendedor, mira lo que los demás no vieron, hasta en caballo, hasta en caballo, para que te des cuenta, tú no, tú te quedabas en tu casa y esa persona te traía tu producto, entonces mira lo que hizo que los emprendedores rápidamente, dice que el emprendedor mira una solución, una idea donde los demás no la ven, entonces esos emprendedores aparecieron por aquí, bicicleta, carro, carro no, porque carro no dejaban andar, pero moto, bicicleta y hasta caballo, y te llevaban el producto a tu casa, entonces mira la solución, el problema, ok, ingresó, por eso es importante, ¿verdad? detallar el problema en un emprendimiento, está el problema detallado, ahora sí, cómo lo resuelvo, cómo le llevo las ideas, la solución a ese mercado, recuerda que estamos en un mercado, mercado es el lugar donde se compra, se vende, donde hay las necesidades, no el mercado, las placitas que saben decir, entonces teníamos el problema y llegaron los emprendedores, que tapabocas, que alcohol, que gel, que bueno, y los que iban de puerta en puerta entregando los productos, ya tenemos la primera resuelta, ahora vamos a la segunda, en lista y explica cinco preguntas básicas que deben ser resueltas en la descripción del emprendimiento, yo ya nombré una, ¿se acuerdan? por acá están, ¿qué bienes o servicios ofrece el emprendimiento? Las voy a hacer propias, es mi emprendimiento, usted ya debe, desde el primero de bachillerato que ustedes ven emprendimiento, ya tenían que tener claro qué emprendimiento deseaban, querían hacer, entonces, en este tercero, usted ya va a aplicar su emprendimiento, lo va a hacer, lo va a hacer propio, ya lo va a hacer realidad, ahora, cinco preguntas, una, dos, tres, cuatro, cinco, estas cinco preguntas, en su emprendimiento, esa es la tarea, esas cinco preguntas en el emprendimiento que usted va a realizar, y si ya no tenía idea de qué emprendimiento de qué emprendimiento iba a hacer, pues va a tener que hacerlo ahora, porque esta va a ser una nota para su examen, entonces, vaya pensando qué emprendimiento va a hacer, o qué le gustaría hacer, entonces, son cinco preguntas, ¿qué bienes o servicio ofrece tu emprendimiento? ¿quiénes serán los principales clientes? Por ejemplo, yo voy a poner un emprendimiento, a mí me encanta cocinar, entonces, yo voy a, la sazón de Ana, entonces, voy a poner un restaurante, ¿qué bienes o servicios ofrece mi emprendimiento? Comida, ¿verdad? De comida, comida gourmet, puede ser hasta comida internacional, de pronto en estas vacaciones me puse en algún curso por internet, comida internacional, entonces, todo lo que voy a ofrecer en mi servicio, ¿quiénes serán los principales beneficiarios? Clientes, niños, adultos, jóvenes, todo, el público en general, ¿en qué zona geográfica se, en una zona rural? Porque yo vivo en una zona rural, ¿verdad? Seguimos, ¿con qué recursos se realizan las actividades? ¿Con qué recursos? Acuérdense que di las clases de recursos, recurso económico, recursos materiales, maquinaria, todo lo que yo vaya a implementar en mi restaurante la sazón de Ana. ¿Cuáles serán las características de los colaboradores? Mis colaboradores van a ser mis hijos, mi hija mayor, ella va a ser la cajera, entonces, a cada uno le voy a designar una colaboración, ¿verdad? Yo voy a ser la administradora, pero también voy a estar dando, voy a estar en la cocina, y así a mi demás hijo y hasta a mi esposo lo voy a involucrar porque va a ser un negocio familiar. ¿Sí ven? Yo ya tengo listo mi emprendimiento, desde hace mucho tiempo está listo mi emprendimiento, pero estoy pensando en hacerlo todavía. Ok, chicos, entonces, hasta allí, pueden hacer ahora sí su tarea, están listas para realizar. y les voy a enviar un taller, eso se los envío en la próxima clase, se los voy a presentar en este momento, voy a dejar un ratito de compartir la pantalla porque se los voy a explicar. Aprovecho que tenemos clases en vivo. Les voy a mostrar este mi libro, ya un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias!